Música Buenas, buenas, nos encontramos, nos reencontramos de nuevo en este proceso de educación virtual esperando siempre pues de que estén en casa, que se cuiden, que no vayan donde haya aglomeración de personas que usen mascarilla y que se laven regularmente las manos para evitar el impacto de la pandemia coronavirus o COVID-19 Les habla el docente Freddy Morales y vamos a operar en el área de conocimiento de ciencias sociales para cuarto grado y pues poder compartir estas experiencias de aprendizaje con ustedes y sus padres en casa El tema para hoy pues es la geografía, el clima y las actividades humanas en Centroamérica Es un tema pues que ya hemos tenido pues un antecedente sobre él que ya hemos versado algunos criterios académicos sobre él ¿Qué buscamos con este contenido académico? Pues básicamente establecer una relación entre lo que es geografía, clima y lo que el ser humano desarrolla donde vive en cualquier país del mundo y específicamente en esta región centroamericana debemos entender que la producción, que la economía de un país que está pues obviamente vinculada con los recursos naturales que hay en el medio y obviamente la competencia o la habilidad que tenga el ser humano para poder aprovechar esos recursos naturales Igualmente pues ubicar las regiones centroamericanas donde hay mayor actividad humana y donde hay mayores concentraciones demográficas donde se mueve más la actividad y que eso en alguna manera genera un impacto sobre los recursos naturales Y también pues reconocer y diferenciar entre lo que son actividades agropecuarias, actividades industriales y actividades extractivas que básicamente es lo que mueve la economía de un país Bueno, si pudiésemos preguntar por ejemplo niños y niñas, ustedes que están en casa y ya con la experiencia que ustedes tienen en el cuarto grado ¿Cuál es la región más lluviosa de Centroamérica? Bueno, habría que ver dónde es, en las partes más altas, en las partes más bajas en las regiones cercanas al mar, habrá que preguntarse igualmente cuál es la región con menos vegetación en Centroamérica Centroamérica tiene tres regiones básicas la llanura costera del Atlántico, la región central y está la llanura costera del Pacífico y pues en algunas de ellas hay un poco más de vegetación hay bosque de pino, hay bosque nublado, bosque alto y hay que tratar de reconocerla, que ustedes la identifiquen y que nos puedan decir si tienen alguna idea básicamente de dónde están estas regiones con mayor vegetación ¿Qué son las actividades agropecuarias? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es la actividad agrícola? ¿Qué es la actividad pecuaria? ¿Y qué son las actividades mineras? ¿O cómo le es útil la actividad minera a cualquiera uno de los países centroamericanos? Para poder entender un poco también la economía centroamericana es de reconocer que, bueno mencionábamos anteriormente que Centroamérica es una región de latitudes bajas, es decir, está entre Ecuador o el paralelo cero al paralelo 20 grados y esa región, o sea, está en el mayor diámetro del globo terráqueo es una región que está ubicada en la zona intertropical de convergencia es decir, es una región sujeta a tormentas tropicales y bien es cierto, es una región propia, apta para la producción agrícola también hay que reconocer que es una zona donde hay mucha lluvia donde se dan fenómenos naturales, como por ejemplo huracanes como el huracán Fifi, por ejemplo, como el huracán Mish en 1978 que generaron en alguna medida un impacto en la población y en la economía de estos países todos recordamos, por ejemplo, el huracán Fifi el huracán Fifi que impactó varios países de centroamericanos incluyendo el nuestro, Honduras, igualmente el huracán Mish que dejó prácticamente a la economía destruida de Honduras y de El Salvador hasta considerarlo como países pobres, altamente endeudados posteriormente entonces, el hecho de estar en una región del planeta Tierra de latitudes bajas nos da ventajas pero a veces también nos da desventajas en relación, o en ese sentido es que el ser humano o el hombre debe de planificar las economías y debe de planificar este tipo de situaciones sobrenaturales que se dan, o perdón, o el impacto que tiene la naturaleza en algunos determinados momentos por la posición geográfica que tenemos si pudiésemos ver en este mapa, por ejemplo que nos muestra cuáles son las tierras más propicias que tiene Centroamérica fíjense que el color que más evidenciamos aquí pues es el color este verde son tierras no arables con algunas limitaciones muy severas es decir, que la mayor parte del territorio centroamericano yo les decía que tres cuartos del territorio centroamericano pues es una región son regiones montañosas significa que no es tierra muy propia para, no son tierras planas no son llanuras planas normalmente las regiones planas en Centroamérica las encontramos en el Atlántico, en el Pacífico y algunas llanuras o algunos valles en las regiones centrales ahí podemos ver, por ejemplo este color rojo de acuerdo, que estamos por acá no arables miren, con algunas zonas propias de un impacto de erosión luego encontramos las arables con alguna limitación según el tipo de planta que se produce esto nos permite entender por ejemplo que Centroamérica básicamente la economía de Centroamérica está fundamentada en tres áreas la actividad agropecuaria que tiene que ver con la producción agrícola y la producción animal la ganadería por ejemplo la producción de leche, de queso y hasta el ganado de carne o de exportación la región sobre todo sur de Centroamérica es una región muy de mucho uso para la ganadería de hecho es una región muy impactada porque tiene el mayor asentamiento demográfico de Centroamérica y es donde está la mayor parte de este tipo de actividades agropecuarias cuando hablamos nosotros de estos tres estos tres rubros de Centroamérica también pues tenemos la extracción mineral las minerías las minerías son como bueno diríamos que un impacto fuerte en el tema de recursos naturales debido a que la minería de la región centroamericana es utilizada básicamente llevada como hembrosa y no es procesada en sí en la región centroamericana sino que es llevada para ser procesada a otros países tal vez de América del Norte o de Europa y eso en alguna medida pues le genera la economía le genera condiciones económicas para un país pero también le genera dificultades y conflictos a veces porque la minería pues genera otras incidencias en el impacto del medio donde viven las personas y por último tenemos la actividad industrial la actividad industrial que Centroamérica básicamente tiene industrias de ensamblaje no tiene no hay ningún país completamente industrializado en Centroamérica casi todo vivimos de actividades agropecuarias o de exportación de materias primas entonces no tenemos como una industria desarrollada en ningún país de Centroamérica si tenemos marginalmente industrias obviamente pero no tenemos un rubro propio dedicado a a la producción de una de un determinado producto que se compare con las industrias de otros países del mundo luego pues si podemos ver aquí la extensión de del relieve Centroamericano en función de sus características podemos ver por ejemplo que la mayor parte del territorio son de las planicies litorales están una gran parte el 22% de estas regiones están en las llanuras costeras del Atlántico y del Pacífico sin embargo encontramos que tenemos montañas tenemos montañas medias tenemos cerros montañas bajas y montañas altas que significa que si yo sumo el 15% con el 14% con el 10% me encuentro que rebaso este 22% entonces la mayor parte del territorio centroamericano es tierra montañoso sobre todo en Honduras por ejemplo ya Nicaragua por ejemplo tiene regiones más 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 planas de más llanuras costeras en la zona del Atlántico sin embargo podemos mencionar que somos un país montañoso de muchas montañas en Centroamérica luego mencionar también que en el tema de crecimiento urbano de asentamientos humanos en la parte sur de Centroamérica encontramos por ejemplo encontramos por ejemplo en Saltenango en Guatemala encontramos Escuintla aquí en Guatemala encontramos Puerto San José Santa Ana en El Salvador San Miguel encontramos el corredor demográfico de Honduras desde Choluteca Tegucigalpa San Pedro Sula Choloma hasta llegar a Ceiba que hace una curva luego encontramos en Nicaragua por ejemplo Managua León Chinandega encontramos Rivas en Nicaragua también en la región sur encontramos por ejemplo en Costa Rica Punta Arenas encontramos San José de Costa Rica encontramos Paraiso encontramos luego David en Panamá encontramos Santiago de Veraguas en Panamá y luego obviamente otro centro pues es la región comercial que tiene Panamá con su canal interoceánic que genera una actividad económica muy fuerte en esa región ahí donde tenemos las mayores concentraciones humanas y donde hay la mayor actividad comercial donde de repente hay mayor impacto en el tema de los recursos naturales todo esto de esa relación entre el clima lo que produce un país según su clima según su geografía lo que el hombre es capaz de poder producir en bienes materiales también determina el crecimiento económico de un país en función de quien gobierna quien administra un país podemos ver las condiciones que puede mejorar o puede integrar la economía de un país aquí tenemos proyecciones que se hacían de 2014 a 2016 proyecciones que hacen organismos financieros internacionales y lo que es importante valorar que si el hombre establece una aprovecha los recursos naturales es decir tenemos la fuerza de trabajo tenemos los medios de trabajo y tenemos los objetos de trabajo y todo eso va enlazándose entonces si tenemos aquí en el triángulo norte hablo de Guatemala de Honduras de El Salvador miremos que al 2016 solo tenemos un crecimiento de 3.4 en Guatemala de 2.9 en El Salvador de 3.9 en Honduras es decir el triángulo norte crece menos económicamente en relación a la parte sur de Centroamérica por ejemplo Nicaragua tiene un 4.3 Costa Rica tiene un 4.1 y Panamá tiene un 6.5 significa entonces que la región más depresiva económica de Centroamérica la tenemos al norte de acuerdo al famoso triángulo norte y es de repente donde tenía mayor impacto en el tema de los recursos naturales aunque si bien es cierto también podemos mencionar que los recursos naturales o la geografía con el clima están completamente determinan la producción de un país también es importante entender que quien administra un país puede tomar en cuenta esas potencialidades que tiene un país para poder planificar su economía y bueno aquí podemos concluir entonces y podemos mencionar que el clima que la geografía y la actividad humana pues determinan los indicadores económicos de un país y nos determinan quién va a tener mejores si hay un país que tiene mejor crecimiento económico pues tiene condiciones para poder invertir más en la economía de un país y en su sociedad vamos a desatar en casa y mencionar algunas tres características particulares que tiene Centroamérica por país yo voy a decir una por ejemplo El Salvador ¿cuál es la potencialidad que tiene El Salvador? bueno podrían haber muchas ¿cuál es la diferencia entre El Salvador y Honduras? una muy puntual El Salvador solo tiene costas en el Océano Pacífico Honduras tiene costas en el Océano Pacífico y en el Océano Atlántico no es una ventaja geopolítica pues igual que esa mencioné tres países con algunas características diferenciadas de la región centroamericana voy a mencionar las fuentes de donde tomamos la información del tema anterior y este para que lo tengamos ahí podamos consultar y leer en casa que tenemos aquí Viajemos por América que es un libro de Levi Marrero no es tan actual sin embargo tiene alguna información valiosa que pudiésemos nos permite razonar un poco tenemos el texto de Ciencias Sociales de cuarto grado ¿de acuerdo? que es parte de las fuentes bibliográficas que consultamos tenemos Historia del Istmo Centroamericano que fue un lanzamiento que hizo el el Parlamento Centroamericano el tema el tomo uno y toma dos y tenemos este de Santillana que es geografía para cuarto grado estos son los textos que hemos consultado para poder darles esta clase y para poder orientar un poco en la parte de la canica ustedes en casa gracias muchas gracias pues y esperamos de que estén en casa que se cuiden que se laven regularmente la mano y que eviten siempre eso irse a las aglomeraciones de personas salir de su casa si no tiene nada no tiene algo relevante que hacer usted que es niño o niña debe estar en su casa cuidándose y cuidando a su papá y a su mamá gracias hasta pronto gracias